Magallanes TV Amigos de Magallanes TV, por segundo año consecutivo la nave turca logra acceder a la gran final del béisbol profesional venezolano. A partir de este jueves se enfrentará a Caribe de Anzuategui en su propia casa, en el José Bernardo Pérez de Valencia. Hay que destacar varios aspectos claves en esta conquista de la nave turca. Comenzamos por el picheo. De Olis Guerra con una inmaculada efectividad de 0-0-0 en 10-1 tercio de labor con 11 ponches. Amalio Díaz con una efectividad de 0-9-6 en 9-1 tercio y 6 ponches. Una apertura clave fue frente a Leones del Caracas en ese último juego en la conquista número 11 de Magallanes en el round robin y fue el brazo de Dustin Richardson. En 20-1 tercio, 3 ganados y 1 perdidos. Y por supuesto el cerrador de la nave, Jiang Machi, con 4 salvamentos en 8-2 tercios de labor con 12 ponches. Y pasamos a la ofensiva. Importante aporte de parte de los bateadores del equipo, liderizados por Mario Lizón, quien acumuló un 359 de averaje, 10 cuadrangulares, imponiendo una nueva marca para la Liga de Béisbol Profesional Venezolano. En esta instancia, también 18 impulsadas y 17 carreras anotadas. De igual forma, acumuló 26 cuadrangulares, acumulando temporada regular y round robin, superando la marca que traía Robert Pérez. Ron Nicedeño con un averaje de 415, 3 cuadrangulares, 15 impulsadas y soberbia defensiva. Juan Rivera con un averaje de 318, 3 cuadrangulares, 10 impulsadas y logrando prolongar entre temporada regular y round robin, 28 juegos al hilo, ligando imparables. Adonis García con un cuadrangular, 9 impulsadas y 11 anotadas. Andy Chávez con 10 anotadas y por supuesto una marca representativa, su extraordinaria defensa. Hablando de la defensa, mejoró esa tarea pendiente que se traía desde la ronda regular, con 28 doble plays realizados, líderes en este round robin y apenas recibiendo 14 doble matanzas. 6 de las 11 victorias fueron viniendo de atrás, como ha sido catalogado en temporada regular y round robin el equipo de la remontada, y 4 de esas victorias en calidad de visitantes. Y para asumir el reto de esta gran final, llegan en calidad de refuerzo, Juan Carlos Gutiérrez, el popular bola 8 cerrador del equipo Leones del Caracas, brazo probado en esta liga y más aún en las instancias de una gran final. Y también como sustitución, Lorenzo Barceló, quien reemplazará a Mish Lively. Y por último, Carlos el Almirante García estará comandando a la nave turca en esta travesía final, en lo que será su segunda final, acá en el béisbol venezolano. No nos queda más que invitarles a todos ustedes a que plenen el José Bernardo Pérez de Valencia a partir de este jueves. Que se sienta a casa llena, inin a inin, acompañando a la nave turca. Magallanes TV